Si hoy debo decir que haría bien lo que yo pienso Si yo puedo tal vez sin timidez cambiar el mundo Así yo te diré que más allá de lo que pase Lo haré como siempre a mi manera Me guí, también jugué, tal vez lloré, lo reconozco Dudar, quizás dudé, pero seguir de todos modos Más bien, yo soy capaz de disfrutar cualquier momento Al fin, siempre lo haré a mi manera Porque triunfar no es prioridad Debes desear más de lo que hay Hay que caer y levantar y corsejar y disfrutar Puedo estar mal, yo vivo así a mi manera Soñar, imaginar y al despertar seguir bailando Ya sé que le voy a hacer para reír y estar contento A mí me hace feliz Puedo estar con quien yo quiero Ya ves que vivo así a mi manera Hay que creer, hay que vivir Hay que vivir una amistad y compartir Quiere amar, imaginar y expresar nuestra verdad Este soy yo Me gusta así a mi manera Me gusta así a mi manera La verdad La verdad La verdad La verdad Es muy importante No pasan las noches y yo sigo aquí escondido, soy parte de algún plan en otro lugar, no tengo nada y he perdido por perdido, jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán, y sé que hay otros que se arrepentirán, porque dejaron un loco sueldo, se creyeron que estaban muertos, ya me vienen a buscar, porque me quieren encerrar. Yo estoy casi loco, 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 loco de atar, me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar, me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar. Y aunque no tienen un maldito centavo en mi bolsillo La sangre por mis venas siento correr Y si llego a encontrarte por los pasillos Con mi guitarra en la mano me vas a ver Dicen que hay muchos que se sorprenderán Dicen que hay otros que se arrepentirán Bueno, no, 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 no Que dejaron un loco suelto Se creyeron que estaba muerto Y ahora me vienen a buscar Porque me quieren encerrar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco y puedo disparar Ay, 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 ay Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán Oh no, 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 no Porque dejaron un loco sueldo Y se creyeron que estaba muerto Ahora me vienen a buscar Porque me quieren encerrar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco Y puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco Y puedo disparar Oh no, 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 no Oh no, no, no Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Tengo algo entre mis manos Que quiero mostrarte Y es incompromiso Cuando estés envuelto en llamas Y tu angustia oral reclama Cuando ya la almohada No da explicación Yo tengo la solución Esta es para vos Cuando estés más caliente que una pava Y te da igual un dogonbón y un taraba Esta es para vos Esta es para vos